Ambat es el lugar donde nací. Está mi familia, mis amigos, le tengo cariño. Pero por otro lado, es una ciudad arquitectónicamente hostil. Pertenezco a una generación a la que le tocó crecer con una identidad impuesta después del terremoto de 1949. Cuando nos encargaron producir este proyecto, me entregué al sueño de contribuir a la construcción de una nueva identidad para la ciudad. Recorrer sus calles, contemplar el paisaje urbano, buscando los espacios en blanco que nos den la oportunidad de pintar y de volverle la magia. Volver a Ambato es entregarle una parte de mí al lugar que con el tiempo aprendí a amar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!